Yo llegué, por ejemplo, a Madrid en el año 1970, no conocía a nadie. Era el año, por ejemplo, en literatura, eran los años del boom latinoamericano. De modo natural cayó en mis manos cien años de soledad y empecé a ir a leer y en leyéndolos a todos. No fui a la universidad hace no entonces, no tuve una formación que me dirigiera en cuanto a lecturas, espectáculos, etcétera. También llegado a Madrid había una función impresionante sobre las criadas de Jeanette con Julieta Serrano y Nuria Spert. Toda mi idea del teatro cambió con esa función. Entonces yo poco a poco me iba en contacto con las cosas. Cuando me gustaban seguía por ese camino, pero a mí me han acompañado muchísimo y siguen acompañándome. Y de hecho yo siempre mis personajes tienen unos libros de cabecera que no les hago un primer plano, pero están ahí y son significativos para los personajes. En el caso de la lectura, por ejemplo, es un placer, es un placer que dura toda tu vida. No necesitas de ninguna otra condición. Y todo más allá del entretenimiento, uno encuentra reflejos, soluciones, alivio. Creo que, para mí, lo mismo que Tilda dice que su vida se está reduciendo. Porque las cosas, los libros, Hemingway y Faulkner, han perdido su magia y que la música se interpone entre su pensamiento y lo que está sonando. Que es de las partes más terribles de la enfermedad cuando se ha reducido exclusivamente a sobrevivir. Aún así, da una lección de que en esa supervivencia, cuando sólo se trata de estar viva, es capaz de celebrar los pájaros que oye por la mañana, la luz, los amaneceres. Las pequeñas cosas para ella son esenciales que le da la vida. Porque también eso es una gran enseñanza. O sea, dentro de una agonía y en un mundo también agonizante, o sea, celebrar y estar, yo diría que alegre, con las cosas que te han tocado, con las que todavía te emocionas. Es muy paradigmático San Sebastián porque aquí empecé. Hace exactamente 44 años. Entonces, eso inevitablemente te lleva a pensar en cómo han sido esos 44 años. Han sido 44 años en los que me he dedicado a lo que yo quería hacer. Que eso era determinante. Porque en el momento de debutar en San Sebastián, yo sabía que iba a entregar mi vida a esa profesión. El hecho de que haya tenido ya una trayectoria durante todos estos años es algo que, quiero decir, he hecho películas buenas y regulares, pero todas han sido mías. He decidido siempre sobre qué es lo que quería contar. Entonces, la independencia que me han tenido a lo largo de toda esta etapa es algo de lo que sí me siento muy orgulloso. Porque es una suerte. Me he mantenido siempre absolutamente libre y absolutamente dueño de lo que hacía. Cosa que no a todo el mundo le ocurre. Muchísimas gracias. Desde las últimas 24 horas me habéis demostrado un amor que yo nunca he llegado ni a concebir en el mejor de mis sueños. Gracias de corazón. Tres o cuatro momentos, Julián y en uno o dos, Tilda, me dijeron, Pedro, yo creo que esto se dice, Tilda, esos datos de Julián, se dice mejor así, me lo decía. Yo no me quedaba más remedio que confiar en ella porque no es mi idioma y ellas sabían mejor que yo. Entonces, ese fue el primer reto, de que no sonara a un inglés limpio y a un inglés académico, sino que estuviera vivo. Después, la suerte fue que entre los tres tuvimos una química inmediata. Entonces, me entendí muy bien con las dos y esto era esencial. Me entendí, digo, más allá del idioma, que es lo que Tilda llama, que es el idioma cinematográfico, respecto a las intenciones que yo quería para cada frase. Entonces, no, no, hubo una química absoluta y después las dos que son, son dos actrices descomunales. Yo en esta película he repetido tomas mucho menos que nunca, digo, mucho menos que de lo habitual, porque yo repito mucho en español, porque de pronto quiero cambiar solo una palabra de una frase y aquí realmente hacíamos dos o tres takes lo máximo y yo estaba acostumbrado a hacer 15. O sea que ha sido, no, no, ha sido mucho más fácil para mí de lo que yo pensaba porque a mí reconozco que me daba miedo. El arte absolutamente es una fuerza enorme para vivir, es decir, la belleza en general, pero el arte como parte de esa belleza, que no es natural, sino hecha por artistas, a mí al menos me acompaña mucho y muchas veces, sobre todo, como director, completa el cuadro que estoy haciendo. Habla de lo que ocurre aquí, por ejemplo, en el cuadro de Edward Hopper, ellas tumbadas en las tumbonas recuerdan un poco de esos, que me parece que se llaman sitting on the sun o algo así, recuerdan un poco esa inmovilidad de los personajes de Edward Hopper, además de que la luz de Edward Hopper es especialmente cinematográfica. También están otras referencias a James Joyce y a John Huston con dublineses, o aquí se llamó Los Muertos. La nieve que alude a la película de Huston es esencial en la película, es una especie como de milagro que cada vez que aparece en la película. Y también, bueno, flota un poco la referencia de Bergman en persona, quiero decir, el plano en que el rostro tiene dos ojos y los dos ojos son distintos, una pertenencia a una y otra a la otra. Persona también tenía que ver con, vamos, era una de las películas en las que pensaba, únicamente que aquí la que habla es la enferma, al contrario que en persona, y la que escucha es la que está sana. Los personajes de la historia que escriba viven en un lugar donde se hable inglés, pues lo hablo, lo haré. Antes tenía más problemas porque no me decidía, pero a partir de ahora, pero me lo va a decir el tipo de guión que escriba. O sea, yo la próxima película la haré en español, pero, por ejemplo, como tengo tan buena relación con ellas, entonces estoy deseando incluso repetir con ellas, y estoy buscando historias que puedan irle a estas actrices, o a Isaac Hawke, que también fue muy buena experiencia con él, para volver a repetir, más que nada con estos instrumentos también afinados para que los utilice yo. La próxima será en español. Sí, tengo ya decidido que pasar la próxima.